Es así, el tema de la tecnología y de la necesidad de la tecnología en la educación apareció de repente con el tema del COVID y hay chicos que no han tenido ninguna clase. Y eso también ahí vemos una falencia importante de nuestros representantes. Motivaba esto una acción de emergencia, de ver quiénes son los chicos que están en condiciones de tomar esas clases virtuales y quiénes no, porque hay docentes que están dando clases más allá de las medidas de fuerza. Y hay chicos que no tienen o conectividad o no tienen notebook. O tienen el cuadernillo y no tienen quien se lo explique. O no tienen quien se lo explique, exacto. Las familias ponen mucho de lo suyo para poder reemplazar a los docentes, pero no tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces ahí también necesitamos el acompañamiento del gobierno, que el gobierno encabece las acciones, las políticas públicas, las acciones necesarias como para poder salir de esta situación de emergencia. Ir sobre el más vulnerable, que son aquellos chicos que por ahí no tienen conectividad, que no tienen capacidad de otro tipo de educación. Hay algunos que están tomando clases particulares, hay otros que no pueden. Entonces necesitamos allí que nuestro gobierno, que está gobernando para el bienestar general, ese es su sentido, priorice este tema de la falta de educación. Gracias. Gracias. Gracias.